¡Gracias! ¡Año, año y felicidades por todo lo que nos regalaste! Familia, estamos recordando, viviendo de nuevo, esa eliminación de Isabel, además, con la canción de Dalú, ¿no? Que te pone la piel chinita. Quisiera que nos compartas un poquito cómo te sentiste después de escuchar tu nombre en ese momento. Ay, la verdad, me sentí muy impactada, me sentí en shock. No me lo esperaba, la verdad. Creo que me faltó muchísimo por demostrar, creo que me faltó mucho por aprender. Y, pues, sí, la verdad, me sentí muy triste. Sigo sin poder creer. ¿Qué crees que te faltó ayer en la noche? Que digas, me faltó hacer esto porque me quedé con ganas. Ay, pues, la verdad, yo sí lo disfruté, creo que sí disfruté bastante mi presentación. Sí me faltó muchísimo como más expresión, más energía, pero siento que la mantuve. ¿Crees que se te iba el aire? Al final, al final sí se me fue. Al final sí se me fue. Sí es muy difícil bailar y cantar al mismo tiempo, la verdad. Oye, Isabela, una pregunta. ¿Por qué dicen que en los ensayos les queda muy bien la presentación, pero al lado del concierto no dan ese 100%? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no sé. Yo creo que traigo un tema ahí de nervios o algo así, porque en los ensayos, pues, me sale más natural todo, pues, no hay público, no hay tantas cámaras, no están los críticos que te imponen. Hay que imaginarse que sí. 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 Y, pues, como que vas más liberal y vas más, pues, más como hacerlo bien. Más tú. Y vas enfocado. Claro, claro. Es normal. Estoy conectada contigo. Es normal. A todos nos pasa de cualquier cosa que hagamos aunque no cantemos. Isabela, pero te tocó estar en una de las noches más internacionales que ha tenido la Academia, ya que uno de los momentos fue la presencia, nada más y nada menos, que de Mónica Naranjo, quien estuvo acompañada de los alumnos y de su mentor, Alex Sinte. Wow. Fue un gran momento. Vamos a recordarlo. La Academia 20 Años se engalanó con la presencia de Mónica Naranjo. Los alumnos tuvieron una experiencia única al cantar junto a la española. Sobreviviré, buscaré un hogar. Para nosotros siempre es un placer poder compartir momentos como este con personas que también aman la música de la misma manera que nosotros amamos. Mónica Naranjo mostró su generosidad al cantar con los académicos y además les aconseja lo siguiente. Siempre y cuando ellos den el 200%, esta es una carrera de fondo y se tiene que trabajar mucho, se tiene que sacrificar mucho. La disciplina es la compañera de equipaje, la compañera de viaje. Si eso lo tienen claro y visualizan qué es lo que quieren hacer en la vida, lo lograrán. Aquí no hay secretos. Tienes que dedicar a esto 16 horas al día. Ese es el secreto. La cantante causó revuelo en el foro de la Academia. Todos querían fotos con ella y por supuesto que se detuvo con cada uno. Mónica no pierde su sencillez a pesar del éxito que ha alcanzado en más de tres décadas de carrera. Yo creo que al final en la vida todo lo que sucede es bueno, aunque sea negativo, porque hemos venido aquí a evolucionar, a crecer. Entonces, ¿qué es al final lo que más nos hace crecer y lo que nos hace ponernos incómodos? Pues las cosas que son fuertes en la vida, las cosas que nos duelen, las decepciones, todas esas cosas al final al ser humano lo que hace es acrecentar su fortaleza interna y estar más en contacto con el ser. Al final Mónica se despidió de los jueces de la Academia con una fotografía. Yo soy René Gómez y que venga la alegría fin de semana. Guau, Mónica Naranjo no solamente es una extraordinaria cantante, una gran intérprete, es cantautora, es compositora de temas que ni siquiera nos imaginamos que ella compuso. ¿Se acuerdan de este tema de Magneto, Malherido? Sí, claro. Bueno, es de Mónica Naranjo, como muchos éxitos. Ay, no sabía. Tú que subiste ahí, que cantaste, ¿cómo fue eso? No, la verdad, cuando dieron la noticia de que íbamos a hacerlo con Mónica Naranjo, yo me quedé en shock, así como de, ¿qué? Solo ensayaron, me estás diciendo que una vez. Con ella sí, sí, con ella sí. No, ensayamos como dos veces. El final fue el que ensayamos una vez, nada más por eso estaba como... Jackie, sabemos también que tú querías mucho estar en esa noche, tan especial. Sí, yo creo que todos, pero sí, yo dije, no, qué envidia, qué envidia, yo sí quiero estar ahí. ¿Qué te hubiera gustado de la noche de ayer? Ah, no, pues cantar con ella. Claro, claro. Sí estuvieron, pero en las gradas. Sí, sí, la verdad, yo estaba casi llorando al verlos, o sea, al ver a mis compañeros con ella, dije, wey, ¿por qué me tocó salir a...? Oigan, pero no me dejarán mentir, todos ustedes estuvieron anoche presentando este maravilloso concierto, y la verdad es que el concurso arte que tuvo una muy mala noche fue Santiago, pero recibió muy malas críticas de parte de los críticos, además de recibir un fuerte regaño del director por su indisciplina, y esto fue lo que le dijo. Habla menos y haz más. O no toma la clase y se sienta, porque no trae uniforme, y aparte llegó tarde. Voto de silencio esta semana. Quédate callado, métete a tu cuarto, ensaya, piensa. Es increíble tu ligereza, es increíble tu falta de respeto hacia el escenario, y lo mal que cantaste hoy en la noche, eso no te lo va a poder quitar nadie en la vida. Hay una oportunidad para hacer un dueto, y dueto quiere decir que dos personas se compenetran para dar un buen espectáculo. Y ustedes deshonraron, como nunca había visto yo en mucho tiempo, el escenario de la academia. No sé si el trabajo siquiera pueda lograr que ustedes puedan remontar. Ya de mencionar también que la predicción de todos los exacadémicos, de alguna manera, habían opinado que el que debía de salir era Santiago, ¿cierto? Sí. Sunio, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Si quieres que salga Santiago? A ver, el comentario creo que dio cada uno de los chicos que estuvimos anoche, de los exacadémicos, yo creo que fue muy sentido, estamos muy de acuerdo en un punto en que Santiago como tal, para mí, él ha estado como que se ha conformado un poco en cuanto al nivel de su voz, y él puede dar más, pero siento que ha estado muy cómodo. ¿Y por qué lo elegí a él? Porque en realidad los demás chicos han mostrado evolución, ya sea en presencia escénica, en cuanto a voz, pero lo han demostrado, y Santiago yo siento que está ahí. O sea, sin que suene complot, ¿pero lo hablaron entre todos ustedes, Esme? No. ¿No? Ok. Para nada. Cada quien por su parte. Cada quien por su parte. Hasta que llegamos y fue como, ¿en serio todos por Santiago? Y salimos y, oigan, alguien les dijo que... No, para nada, o sea, nos dijeron, tengan en mente a alguien. O sea, yo sí quiero un momentito, lo que yo dije en el escenario lo sostengo aún, y como dice Sunio, por algo yo lo dije, creo que Santiago tiene una de las voces más versátiles, lo comparo con la mía, no muestra mi versatilidad, pero él puede hacer muchísimas cosas más. Demostró un color de voz diferente para el ranchero y otras para el pop, y otras cositas que le dieron, o sea, siento que él puede dar más, por eso yo estoy como enfadada de que se haya metido en tantas broncas. ¿Crees que deberías estar en su lugar? Sí. ¿Crees que deberías estar en su lugar? Sí. ¿Crees que deberías estar en su lugar? Sí. Honestamente, yo creo que todos fuimos elegidos por algo, o sea, creo que nos eligieron porque cada quien tenemos lo nuestro. Si la gente me da la oportunidad de regresar, yo creo que es por mi talento y no para ocupar el lugar de otra persona. Exacto. Para ocupar el lugar de otra persona. Bueno, sí, claro, pues son las reglas, ¿no? No, pero se está ocupando el lugar de alguien que decidió salir por decisión propia, no porque lo están sacando por las fotos. O sea, cualquiera de ustedes que entre que sí le quede claro de corazón limpio que no está sacando a nadie, ¿no? Claro. Ustedes están entrando porque se lo merecen, porque alguien más quiso salir, y realmente quien lo haga lo va a hacer increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!